¿Qué es la Feria de Buenos Aires? ¿Qué es la Feria de Buenos Aires? Hay muchas resonancias literarias en las que no he estado nunca, pero que conozco casi al dedillo gracias a los libros, a la lectura de Roberto Alda, Borges por supuesto, César Aira, tantos y tantos. Espero que nos encontremos ahí, nos veamos y podamos charlar de lo que sea.